Viajé a Bogotá para montar en moto. ¿Qué? Sí, para montar moto. Resulta que ACAT Motos tiene una actividad que se llama Los Duros en Enduro. ¿De qué trata? Ay, 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 quédate hasta el final para entender. El viaje lo hicimos con amigos, acá tenemos a Motos Fly Passion, tenemos también a Karo. Gracias Diosito, nos tocó irnos juntos para poder reírnos. El evento empezó y como llegamos ese mismo día, llegamos un poquito, un poquito tarde. Bueno, pues ya estamos por aquí en Bogotá, en Los Duros en Enduro. Nos dividimos en tres grupos, los que saben, los que son más o menos y los novatos. Aquí la idea es aprender. Esto es mi mundo, una TTR 200. Los Duros en Enduro es una actividad que se hace con el fin de educar en off-road para que las personas aprendan. Y eso desde el off-road nos permite evitar accidentes cuando estamos en el viaje. La exigencia es tanta que el que no se abroche el casco, vean, le toca hacer velitas. Es un combo muy, muy grande. El día es largo y acá yo estaba tratando de sacarle el IVA a un tinto que ya se había acabado. Como el cansancio siempre tiene sus cosas, vean, los comportamientos empiezan a cambiar en todo eso. Bueno, ahora sí, manos al ruedo. En el grupo que yo estaba éramos demasiados. Miren ese gentivo. Sin embargo, creo que me sentí muy bien, muy cómoda. Iba alcanzando a muchos. No es una carrera, es para aprender. Por eso todos nos tenemos acá mucha paciencia. Simplemente es como mejorar técnica, aprender qué se debe, qué no se debe hacer. Más que ponernos a competir. Aunque sí hay una parte al final, después del aprendizaje, que sirve de competencia. La tierrita estaba muy sueltica y aquí, pop, las caídas eran muy normales. Porque recuerden, muchos de ellos y nosotros somos novatos. Yo sí preferí irme más lentico a la segura. No quería caídas, quería simplemente aprender, mejorar y divertirme. También tuvimos un espacio de premiación porque, como les dije, hubo competencias. Y el ambiente es demasiado bueno. Hay repetición, repetición, repetición y así es como un aprendizaje que es repitiendo. Qué nota, qué nota de evento cuando trochamos peso. Creo que un par de clases más y quedo preparada para empezar a acelerar más durito. Al principio, cuando no tenía ni idea, simplemente pensaba en ir rápido, ni rápido. Quería ir súper, súper rápido, pero me llevaba a cometer muchos errores. Me caía y me daba durísimo. Tengo muchos, muchos recuerdos de caídas y morados y cosas. ¿Y tú, te animarías a hacerlo? Te recomiendo los duros en enduro de ACATE.